DJ Joss, The Royal Mix DJ Joss DJ Joss, The Royal Mix DJ Joss 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 Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa Tú me entiendas, sé que conmigo te calientas Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa DJ Joss Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después, para hacerte mía mujer Es que no sé por qué, cuando tomo un beso en golpe Y te quiero comer, te quiero comer Lo obviame Esta noche hasta las lágrimas me voy a beber Esta noche no piché y estoy pendiente al cel Como a las tres de la mañana, ahorita se a joder Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter Y mala mía que solo te llamo pa' chingarle Que me vuelve el lobo cuando le meto más sexual Me dicen que le encanta cuando la penetro Dale, prende otro barretto, le compro una Jordan Retro Al quemé las modeles nubas, que digo esas nardotas Las tetas no tan grandotas, que en agua y te sacotas Me da una capotea que cualquiera se enamora Y media hora me quita más plata que mi señor Quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y ella lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Y ella lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y me llamaré después para hacerte mi amor Esa mujer es que no sé por qué Cuando tomo tres en tu piel Te quiero comer, te quiero comer Te lo obviamé Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Y tengo que respetar The Royal Mix Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Y no lo puedo evitar DJ Joss Yo sueño con tocarte a ti Y hacerte más Y tú no tienes que admitir Que no te sientes igual Dice Ay Dios mío ahora tengo que correr Con ser un gran amigo Me voy con su mujer A ver si andamos juntos los tres Y no dejo de mirarte Y se cruzan la mirada Y quién puede disimular bien A espalda de él nos cogemos y nos tocamos Se siente muy nervioso Pero en morbo nos gozamos Ana mío, novio tuyo Estamos claros, respetamos Pero en la mente nos cogemos tú Y nos matamos Los otros días hablando de ti se me zafó Le dije tantas cosas que por poco se enteró Estaba describiendo el cuerpo de una mujer De tantos detalles sospechó que era la de él Hey Niki DJ Joss The Royal Knicks Vino tinta, agua de mar En la costa de Nureka Una aurora boreal Fenómeno en el cielo Difícil de no mirar Así es ella Maravillosamente bella Gloria a la belleza Como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fila se distingue por su elegancia Su mirada se le ve el amor y la abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que me salgan Y si yo no la tengo a ella Quiero una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado de ti Este es de mis sueños que yo quiero que no te Son esta exclusiva pa' no Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado de ti Este es de mis sueños que yo quiero que no te Buñequita Parruco Seguimos pasándola por encima de esta gente DJ Joss Nosotros como andamos en la carretera Ustedes no se escuchan Oíste Pero que clase rumba Pa' 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 la que yo tome anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba Pa' 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 la que yo tome anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió The Royal Mix DJ Joss Hace mucho que te vine a cenar Mi vida envía alguna señal Yo te he buscado en Facebook Listo Y me he buscado en Facebook Y me he buscado en Instagram 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 Sigue pasando el tiempo Y yo queriendo, queriendo volverte a ver Revolcándote mi almohada Dejándome el goba Y la bruma de En donde estaba donde tía Que lleva tiempo, desaparecía Anduve buscándote en el puertel de la policía Pero no tienen huellas, rato, ni una noticia Y si esta canción a ver si aparece en Edison La pista la voy a portar en radio Le voy a hacer el video A ver si te apiara de mí que la estoy pasando feo Después sigo todo al buzo y mañana ni maseo Me viene escuchando bachatas Canciones de Romeo pero de la vieja Cuando cantaba con aventura Cortándome las penas pensando en todas las aventuras Las loqueras que hacíamos más todas las notas Pa' todos los cookies, pa' olvidarme, pa' acordarme de ti Prendí otro clip y más Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que no me han llamado Sabes que te quiero, que nunca te olvido Aquí te espero, sabes dónde vivo Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que ni me han llamado Sabes que te quiero, que nunca te olvido Aquí te espero, sabes dónde vivo Hace mucho que te tengo señal La vida envía en tu señal Te busco a wefes, que no te guste, que no te voy a encontrar No Estoy pasando el tiempo y yo queriendo Queriendo volver a ver Me gustando de mi almohada, dejándome a Cuba La doma de tu piel No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando la se mueve a mi manía Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando la se mueve a mi manía Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje DJ Joss The Royal Mix No sé por qué tú me prefieres 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 Gracias.